Los locatarios del CREA de Talca se mantuvieron en sus locales este lluvioso jueves, pese a la alerta por el sistema frontal que atraviesa la zona. Lo anterior es práctica usual, pues en los días feriados suele haber un constante flujo de público, situación que no se replicó en esta oportunidad debido a la cantidad de agua caída. El feriado es muy bueno porque viene alto público, pero cuando la lluvia no viene público. No, independiente que un día feriado, había un poquito más de gente que de lo normal para un día jueves, pero no, no ha cambiado mucho lo que es venta. Sin embargo, los locatarios valoran las condiciones en las que se atiende al público al tratarse de un espacio techado y protegido en la medida de lo posible de la intemperie. Sí, estamos tranquilos trabajando porque nosotros tenemos un lugar techado, gracias a Dios, pero viene muy poco público. Sí, gracias a Dios, sí, podemos estar así en un lugar techado, ya no tenemos que estar a la intemperie, la gente viene aquí a comprar y eso nos favorece. Por otro lado, no todos los puestos corren con la misma suerte, siendo motivo de queja por parte de los más afectados. Según señalan, existen goteras que pueden desfavorecer la venta y la visita de clientes al CREA, además, por supuesto, de exponer a sus trabajadores a las inclemencias del tiempo. Sí, dice que estamos con las condiciones, pero aquí, mire, si usted ve aquí, está mojado más aquí que afuera, y aquí falta un poquito de carrera, aquí poco el CREA, pero pensábamos que iba a andar más gente, pero anda poquita por la lluvia. Falta maestro, de repente, o el maestro no tiene horario, y eso es lo que nos complica, pero igual estamos acá, estamos trabajando para que la clientela venga a comprar, a encontrar buenos precios. Sumado a lo anterior, los comerciantes también apuntan al negocio ambulante como uno de sus enemigos, junto a la lluvia, pues entienden como una comodidad mayor para el cliente la compra de frutas y verduras sin la necesidad de acercarse al CREA. Hay muchas competencias fuera de camionetas, de gente que se va a la Fera de la Pura, vendiendo más barato que aquí en el CREA. Hemos peleado mucho con que hay competencias de afuera, con la gente que está en sus triciclos vendiendo afuera. No sé si tendrán permiso o no, pero eso a nosotros nos perjudica directamente. De este modo, los locatarios esperan repuntar en ventas este fin de semana, donde se espera finalmente las precipitaciones darán tregua a la región del Maule.